A ver, ya está, todo listo. ¿Te gusta? ¿Sinceramente? Eres una experta en esto. Es en serio. ¿Algún día abrirás tu propio salón de belleza? Bueno, lo pensaré. ¿Por qué no? Mi Sasha quiere abrir su propio restaurante. Vaya. Creo que le irá bien. Sasha es muy inteligente. Tienes suerte de tenerlo. Cuando se casen, él cocinará. Y tú me visitarás para peinados, pedicura y manicuras. Pero mi Gennady solo sabe girar el volante. Lo importante es que te quiera. Pero no es un trabajo prestigioso. Él me quiere de esposa y yo pienso, ¿y si me encuentro a alguien mucho mejor? ¿Pero no lo amas? Oye, ¿y si me enamoro de alguien más interesante? No sé, yo creo que sí lo amas. Lo amas y punto. Como yo a Sasha. Lo nuestro es para siempre. Aunque pasen 100 años, seguiremos juntos. Qué tonta. No hay nada que dure para siempre. Claro que sí lo hay. No sé, no me puedo imaginar con nadie más. Entonces, ¿por qué no se casan? Ya nos casaremos. ¿Cuándo me gradué de la universidad? ¿Por qué no mejor estudies a distancia? ¿Escuchas eso? ¿Qué? Es como un rechinido. Es un grillo. Cuando se muere el amor. Uy, qué bien. Capítulo uno. Sí. Por supuesto que iré para allá. Sí. Vaya. Oigan, ¿qué es lo que está pasando? Mamá, estábamos rescatando al grillo. Estaba allá en la cortina. Lo capturamos y lo soltamos. Yo lo limpio. Ah, y yo creo que mejor voy por el basurero. Qué linda flor. Disculpa. No pasa nada, Tatiana. Las ponemos en otra maceta cuando regrese. Ah, voy a la casa de campo. Llamó la vecina. Quiere que vaya a recoger los tallos de fresa. Es una buena cosecha y no quiero que se vayan a secar. Tienes cita con el dentista en la mañana. ¿Vas a regresar a tiempo? No voy a pasar la noche ahí. Los planto y me regreso. Mi abuela decía que ver un grillo en la casa significa que alguien morirá. Uy, primera vez que escucho eso. Pero sí he escuchado que ver un grillo en el cuarto de una chica soltera significa que habrá boda. Pero matamos a la maceta. Ahí tienes a tu difunto. Sí, qué pena la maceta. Pondré la flor en una jarra de agua. Así, seguro, la salvamos de la muerte. Sí que eres supersticiosa. Crecen fantasías. Hola. Hola, mi barbudo. ¿Cómo has estado? Hola. Ya te extrañaba. De verdad. Te tengo una sorpresa. ¿Qué es? Es un secreto. Pero tienes que adivinar el lugar. ¿En nuestro buzón de correo? De acuerdo. Fue muy fácil. Entonces, adivina qué está ahí. En dos intentos. ¿Entradas de cine? No. ¿Un concierto? Eso no, nada que ver. Déjame ver entonces. ¿Qué es? Sasha. ¿Qué es esto? Tatiana. ¿Te casarías? Conmigo. Pero queríamos hacerlo más adelante. Sí, pero este otoño me voy al ejército y quisiera tener a mi esposa esperándome en casa. y ahora quisiera invitarte la cena. Te amo. Hola, ¿cómo estás? Uy. A ver, Valentina. Todo esto lo traje para ti. La mejor fresa. Muchas gracias. Es grande, dulce y da frutos hasta el otoño. Muchas gracias, Raisa. Gracias. Las planto rápido y me voy a casa. ¿Quieres que te lleve? No. Hoy tendremos una reunión familiar. Van a venir todos. ¿Por qué no te quedas? Pediremos y comeremos carne asada. Quédate. No, no puedo. Tengo cita con el dentista por la mañana. ¿Te duele una muela? Mala suerte, adiós. No es una limpieza higiénica. Oye, reagenda la cita. Si te doliera, lo entiendo. Pero eso... No puedo. Mi dentista se va de vacaciones. Solo confío en ella. No dejaré mi salud en manos de quien sea. Está bien, de acuerdo. Tatiana. Toma asiento. ¡Guau! ¡Sasha! Como en un buen restaurante. Hice mi mejor esfuerzo. Quería que fuera festivo. Espera. Ahora vuelvo. Quiero tomarle una foto a esta belleza. Tatiana. Y ahora trae tu diploma. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Te quiero tomar una foto con él. No, no hace falta. No quiero. Por favor. Es un momento muy importante. Vamos. ¿Sí? Vamos. ¿Listo? Pues sí. ¿Así? ¿Listo? Listo. Ven aquí. Tomémonos una juntos. Oye, Valentina. Dime. Vi el pronóstico del tiempo. Y habrá una tormenta. Y si mejor te quedas y pasas la noche aquí. No, mejor me voy. A ver si llego antes de que llueva. Si no, no pasa nada. En el carro no me mojo. Bueno. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Adiós. Bye. Todo te quedó delicioso. Muchas gracias. Eso no es todo. Quiero que pruebes algo muy especial. Ay, pero estoy satisfecha. Solo una pequeña cucharada. Está bien. Es jalea de damasco. Receta de mi mamá. Está muy rico. ¿Ella te enseñó a prepararlo? Más bien mi padre. Mi mamá falleció joven. Y mi papá quería que yo fuera más independiente. Él piensa que un hombre tiene que saber hacerlo todo. Como él siempre estaba trabajando, yo tuve que cocinar para los dos. Así le agarré el gusto. Qué buen papá tienes. Nunca dudé de mi futura carrera. Cuando nos casemos, siempre te voy a consentir. Y cuando tenga mi restaurante, cenaremos solo ahí. Qué suerte tengo de tenerte. Siempre estaré orgullosa de ti. De verdad. Está empezando a llover. ¿Y si mejor te quedas? No puedo. Mis papás se van a preocupar. Y seguro mi mamá regresó del campo. Esta noche, mi papá regresará a la ciudad. Y mañana, vamos a hablar de la boda con tus padres. Estoy segura que mañana será el mejor día de nuestras vidas. ¿Por qué solo mañana? ¿Y ahora? Debo irme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ¿qué demonios pasó? Maldición, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿No estás viendo? Ese camión se quedó ahí parado No puso las intermitentes, no se veía nada ¿Está usted loco? ¿Por qué no tienes las luces prendidas? Cuando salí a la carretera, todo estaba funcionando bien A ver, ¿la mujer al volante seguirá con vida? Está viva, ¡llama a urgencias! ¡Abramos la puerta! ¡Con fuerza! ¡La puerta se bloqueó! ¡Llamen a emergencias! Coronel Cheklov, no quiere estar en el departamento de policía Pongamos a Mojin mejor Está bien, está bien muchachos, la última hay a casa Valentina me está esperando para cenar Sí, dígame Coronel, llegó un mensaje del accidente de tráfico cerca de Lopatinsk ¿Y? Es su esposa Discúlpenme Mamá ¿No te diste cuenta que no tenías las intermitentes? Es que con esa tormenta, juro que estaban bien cuando salí a la carretera Te voy a matar ¿Entendiste, maldito? Llévenselo de aquí Tatiana Tu mamá Tu mamá Tu mamá tuvo un accidente ¿Qué? ¿Qué pasó? Papá Papá, ¿está viva? ¿Está viva, papá? Paciente mujer de 47 años Accidente de tráfico Concusión Múltiples traumas de extremidades Compresión de caja torácica Solicito quirófano urgente Papá Aquí está todo lo que pediste ¿Cómo está la persona herida? Se la llevaron a urgencias Sasha Es que es la mamá de Tatiana Discúlpame, hijo Ya es hora Buenas noches Tatiana ¿Cómo está? No lo sé No nos dicen Sasha Ojalá pueda sobrevivir la noche Señorita Dígame, ¿cómo está? Discúlpeme, señor No tengo esa información Se lo ruego, por favor En un momento saldrá el doctor Y les explicará detalle Con permiso No No, 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 no. Tatiana. Ella quería plantarlo de nuevo. Vamos, tienes que dormir. Ella quería plantarlo de nuevo, papá. No hay nada que se pueda hacer. Ella quería plantarlo. Vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, cariño. Conmemoremos a Valentina. Que descanse en paz. Aquel día me prometió traer lirios. Amarillos. Dijo que los plantaba y me daba unos. Y luego ofreció llevarme en su carro. Le dije que no, que iba a llegar mi familia. Si tan solo se hubiera quedado ella. Mi mamá ha sentido pésame, señor. No lo necesito y tú nunca más volverás a ver a Tatiana. Sergey, si quiere que su hija sea feliz, usted tiene que saber que nos queremos mucho y que tenemos planes para casarnos. Si no desapareces de su vida, yo con mucho gusto te ayudaré. Créemelo. Usted no entiende. No la voy a dejar. Voy a luchar por ella hasta el fin. Oye, idiota. No lo voy a volver a repetir. Es mejor que te largues de una vez. Solo desaparece y largó. Papá, basta. ¿Qué haces? Sasha, vete. Yo te llamo después. Luego hablamos, ¿sí? No te preocupes. Está bien. Papá, ¿por qué haces esto? Él no tiene la culpa. ¿Cómo mirarás a los ojos al hijo del asesino de tu madre? El asesino se convertirá en tu familiar si se casan. Solo... Solo piensa en eso, hija. Tan solo piénsalo bien. Papá, me estás haciendo mucho daño. Desahógate. Dicen que eso ayuda. Katia, ¿qué hago? ¿Cómo supero esto? Hace un par de días estaba tan feliz. Todo estaba bien. Y ahora se derrumbó. Sí, amiga, te entiendo. No. El padre de la persona a la que amo mató a mi madre. ¿Cómo vives con eso? ¿Tú amas a Sasha? Lo amo. Pues allí está tu respuesta. Sí, lo amo. Y también lo odio. ¿Qué estás diciendo? No fue premeditado. Él no quería lastimarla. Fue un terrible accidente. Pero mi mamá ya no está. Vengo a devolverte el paraguas. Y esto. Lo mejor es que terminemos. Tatiana. Ya lo decidí, Sasha. Si no quieres vernos por un tiempo, está bien. Pero, Tatiana, nosotros... no somos... responsables por los errores de nuestros padres. ¿Es en serio? ¿Quieres decir que mi mamá tuvo la culpa? Pues... recuerda que ella fue la que chocó contra el camión. ¿Ah, sí? ¿Vas a justificar a tu padre y culpar a mi madre toda la vida? No quiero volver a verte. Tatiana, Tatiana. Suéltame, no me toques. Tú y yo no somos nada. Sí. Tatiana, ¿ya lo pensaste bien? Son vacaciones. ¿Por qué te vas de la casa? Será más fácil si estamos juntos los dos. Así será más fácil, papá. Es muy difícil... tener que dejarlo ir... a Sasha. Está bien. Lo comprendo. Por favor. Calma, hija. Tranquila. Tal vez... si sea mejor que te vayas... ¿Quién podría saberlo? Cuatro meses después. Ahí hay una mesa libre. Vamos. Sí. Mándenos tres porciones. Por favor. Pídeme agua, por favor. Ajá. Y agua. ¿Sasha? Ah, hola. Hola. ¿Qué haces por aquí? Como todos, yéndome al ejército. ¿Y te cortarás el cabello? Ya crecerá. ¿Y tú qué haces? Ah, el hermano de Gennady también se va. Nos estamos despidiendo. Ya veo. Bueno, mucha suerte en el servicio. Gracias. Qué bien que estés aquí. Al menos tú te despides de mí. ¿Tu papá sigue en la cárcel? ¿No? Le dieron seis años. Sí. Qué pena. ¿Y Tatiana? No logré contactarla. No responde las llamadas y se mudó. No me dio la oportunidad. A mí tampoco me dio ningún contacto. Bueno, ya. No te desgastes. Todo estará bien. Chicos, la formación general. Ya llegaron los autobuses. Vamos. Ocho años después. Señorita Tatiana, ya estoy aquí. Perdóneme, me atrasé en el trabajo. No pasa nada. La próxima vez avise, por favor, porque Mijail se preocupó. Sí, entiendo. Mijail, Mij. Despídete de la señorita Tatiana. Hasta luego. Y disculpe. Hasta pronto. Mi niña, ya podemos irnos a casa también. Está bien. De acuerdo. Una vuelta más y nos vamos. Está bien. Solo una más. Hola, guapas. Las invito a salir. ¡Hurra! Papá, llegaste. Hola, cariño. ¿Nos vamos? Vamos. Papá, ¿por qué no pones la sirena en el techo si eres polizonte? Aliona, no se dice polizonte. Se dice policía. Aliona, las sirenas solo se ponen en los autos de policías. Pero si tú y el abuelo son policías, ¿pueden visitarse entre ustedes en sus carros policíacos? A veces sí. Creo que solo a veces. ¿Entonces podemos ir a la boda del abuelo en tu carro policial? Así que se casa el abuelo. ¿Por qué no estoy al tanto? Porque no tuve tiempo de decírtelo. Pero a mí sí me dijo. Tú sí tienes tiempo para todo, mi niña. Papá nos está invitando a su boda. ¿Y a ir ahora? Sí, yo también estoy feliz por él. Ya pasaron ocho años desde la muerte de mamá. El tiempo pasa volando. ¡Hazlo! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Uh! Quisiera hacer un brindis. Querido papá. Querida señora Elena. Permítanme expresar lo feliz que me hace verlos tan enamorados y felices. Son una pareja ejemplar. Y espero que sigan construyendo con mucho amor esta nueva etapa y su matrimonio. Muchas felicidades. También esperamos lo mismo. Muchas gracias, Tatiana. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Y nosotros también esperamos que ustedes comiencen una nueva página en su vida. Tengo un plan, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Papá, quiero ir a los columpios. Entonces, vamos. Ahora regresamos. ¡Ven! ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! A ver, siéntate. Así. Papá, ¿me empujas, por favor? A ver. Vamos. ¡Epa! ¡Uh! ¡Ah, señor Serguéi! ¡Qué bien lo hicieron todo aquí! Hasta tiene un parque infantil, ¿eh? Intentando ganar el título del mejor abuelo. ¡Qué suerte tienen los nietos de Elena! No, eso es para Leona. Espero que ella venga más seguido, porque ustedes van a mudarse aquí. Papá, quiero subir esa escalera. Pues vamos. Salta. A la escalera. Así es. Entonces, cuidado. Entonces, ¿nos mudamos aquí? ¿Por qué no estoy al tanto, eh? Porque eres el primero en saberlo. Me darán un ascenso muy pronto. Ya firmaron la orden y... Entonces, quiero que ustedes se muden a nuestro departamento. Trabajarás como jefe de policía. Y esté yo. Muchas gracias. Es muy generoso de su parte. Solo que... Oye, ¿hay algún problema? Mío, no. Ninguno. Todo perfecto. Solo que... Tatiana no se querrá mudar. Se lo he ofrecido yo mismo desde hace mucho y no quiere. Ya se pondrán de acuerdo. Pide que te transfieran. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Quién llega primero, princesa? ¡Ay! Gracias por venir. Ahora vengo. Tatiana, sé que no puedo sustituir a tu madre, pero tampoco quiero ser tu madrastra. Porque no me gusta mucho esa palabra. Sería demasiado... descabellado que... pudiéramos ser mejores amigas. Señora Elena, yo no estoy en contra. Y es un gusto que mi papá se case y rehaga su vida. Fueron ocho años de soledad para él. Te puedo dar un abrazo. Muchas gracias. Apoyaremos en lo que se pueda a nuestros hombres. Estoy muy feliz de ser abuela. Y quisiera ayudar con la crianza. ¿Se mudarán aquí a Lopatings? No lo creo. ¿Por qué? No quiero hablar de eso, pero... mejor brindemos. por su felicidad. Por nuestra amistad. ¿Aleona ya se durmió? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Te tengo una propuesta. mudémonos a Lopatinsk. ¿Para qué? Me gusta vivir en Zarechinski. Ya le prometí a tu padre convencerte. ¿Entonces ya lo decidiste? ¿Qué tiene de malo? Sergey nos da el departamento. Con su ayuda me irá mejor en mi trabajo. En Zarechinski solo seguiré siendo un simple policía. ¿No te molesta que él te ayude? ¿Eso qué tiene de malo? Creo que uno debe lograr las cosas por sus propios méritos. Olvida eso. Tatiana, para eso está la familia. Para ayudar, si no, ¿para qué? Tu padre es un hombre generoso. Derecho. Muy honesto. Él nos está ofreciendo un futuro. Ahora no. ¿Qué pasa? Basta, espera, no. ¿Estás bajo arresto? Manos arriba. ¿Acaso ya lo dejaron plantado? Sobreviviré. Lo importante es que el trabajo es bueno. Timur, dejaré molestarlo. ¿Quién está molestando? Estoy indignado. A él lo querían hacer jefe de policía. Pero le dieron el puesto a Constantine. Si se lo merece, la jefatura lo sabrá. Claro, se lo dieron. Es yerno del coronel Sergei. Entonces, que le vaya muy bien. Que sea jefe. Y nosotros haremos nuestro trabajo. Como siempre digo, entre menos poder... Mejor duermes. Cierto. Buenos días. A sus órdenes, mi coronel. Coronel. Les presento a su nuevo jefe, Pokrovsky Constantín. Denle la bienvenida, por favor. Díganme, Constantín. Espero que al regresar de vacaciones ya sean todo un equipo. Que tenga buen viaje. Muchas gracias. No les molesto más. Conózcanse y trabajen. Constantín, este es tu escritorio. Bueno, chicos. ¿Conozcámonos? Desde luego que sí. Somos gente tranquila. Aquí están todos nuestros asuntos pendientes. Prepárese. ¿Cómo se parecen Constantín y Sasha? ¿Fue coincidencia o lo elegiste por esa misma razón? Sí, creo que sí. Eso influyó un poco. Sí, eso mismo pensé. Chocamos en la entrada. Lo vi de espalda y quedé estupefacta. Se volteó y... Y se enamoró a primera vista. Puede ser. Constantín todavía vivía con sus padres. Ellos se fueron del país para ganar dinero y ahí se quedaron. Entonces vivíamos en su apartamento. ¿Y a Sasha no lo volviste a ver? No. Sí. Ahí te escondiste bien de todos nosotros. Cortaste todos los contactos y ni a mí me hablabas. Es que no quería que Sasha me pudiera encontrar. Así fue como lo entendí. Ni siquiera me ofendí. Pero ahora tengo una familia con Constantín. Tenemos una hija. Y estoy de maravilla. Cuando lo dices así, me parece que ni tú misma estás convencida de lo que dices. Oye, mejor descansemos. Tomemos un té. Voy a poner la tetera si estás de acuerdo. Lo siento. Será en otra ocasión. Tengo que irme. Quédate un rato más. No puedo. Mi cliente me espera. Odio llegar tarde. Está bien. Ay, por cierto. Ella es maestra de preescolar. Y necesitan personal calificado. ¿Quieres que le pregunte dónde trabaja? Sí, claro. Muchas gracias. Gracias. Adiós. ¿Por qué no quieres bajar del auto? ¿Tú me recogerás hoy en la escuela? No, mi niña. Te va a recoger la abuela. Pero hoy sí dormiré en casa, ¿verdad? Lo intentaré, cariño. Pero no te aseguro nada. Ajá. ¿Pero no estás triste? No. ¿No llorarás? No. Eres muy fuerte, ¿verdad? Ven a mí. Opa. Ahora vamos a alimentarlos a todos. Señorita Tatiana, ¿cuándo vamos a entrar? Ya tengo mucha hambre. Cuando vengan todos los niños, nos lavaremos las manos y comeremos. Vamos, espera un poco, ¿sí? Bueno. Buen día, señorita Tatiana. Hola. Hola, Sasha. ¿Entonces Karina es tu hija? Sí. 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 Muchas veces imaginé nuestro encuentro en mi mente. Tenemos que hablar. No tiene sentido. Tatiana. Este juguete es de todos. A ver. Niños, pónganse en fila de dos y vamos a desayunar. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido. A ver, vamos a dibujar. Un álbum para ustedes dos y el otro para ustedes. Tomen lápices, tomen los que quieran. Es mío. Es mío. Básame. Sí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, Vadim. Ven aquí. Tú te sientas aquí. Junto a Karina. Está bien. Está bien. Tatiana, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. Estás muy pálida. Mejor ve al doctor, él te ayudará. Natalia, estoy bien. En serio. Yo creo que necesitas tomar un té. Sí. Ahora vuelvo. ¿Qué quieres? ¡No te encuentras bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que te pasa? Olvidé el celular. Ni siquiera me preguntaste por qué no me bastó un aspirina. Pues toma otra. Vaya, hoy estás más atento que nunca. Estoy cansado de pelearme. Si nada mejora, nos divorciamos y ya. Eso sí que es novedad. Estoy harto de dejar a Karina con tus padres. Pero tampoco quiero mostrarle a la mamá alcohólica. Mejor la voy a criar yo mismo. Pues divórciate. Pero que te quede claro que no venderé mi parte del restaurante. Y si quieres obtenerla, primero tendrías que matarme. ¿Estás bien de la cabeza? ¿Cómo puedes decir esas tonterías? Ay, ya. Disculpa. Mejor... Es mejor que me vaya a arreglar para... para irnos a trabajar. Algo muy raro está pasándote, querido Seiya. Sí, Vladimir, no lo dudo. Te digo que tus gincalis son los más ricos en toda la ciudad. Nos vemos pronto y platicamos. Estamos en contacto. Sí. Sí, exactamente. Ajá, claro. Señor Iván, entiendo bien que la sopa del día será la que yo me imaginaba que sería. Sí, señor, como usted lo pidió. Sopa crema de calabacines con hinojo de su propia receta. ¿Quisiera probarlo? Sí, me gustaría. Una sopa del día. Específicamente le indiqué que tenían que pochar la cebolla y tomates con aceite de colza, no con aceite de oliva. Sí, dígame. ¿Qué carne? Dijo carne de res, ¿qué es lo que tienen? Sí, está bien entendido. Anotaré la dirección. ¿Llegaste? Oye, llamó un distribuidor de carne. Iré a ver qué pasa. Capaz logramos firmar un contrato para el suministro regular. Sí, claro, ve. No te preocupes, yo me ocupo de todo, estaré al pendiente. Le llamaré a mi mamá para que recoja a Karina. No la llames y no le digas nada. Regresaré antes de las seis y tú misma podrás ir a recogerla. Sí, como quieras. Tienen que pasar más tiempo juntas. Eres su madre, tu atención le importa mucho. Sí, ya entendí. Vete ya. Cuando se muere el amor. Me duele mucho. Todavía quiero a Sasha. Capítulo 2 No puedo ser feliz sin él. No sé si podré. Supongo que sí, cuando deje de quererlo. ¿Será que me recuerda? Oye, ¿qué estás leyendo? Este es mi viejo diario. Antes apuntaba aquí mis pensamientos sobre mí misma y sobre los demás. ¿Hay algo sobre mí ahí también? Todavía no, mi niña. ¿Y sobre Karina? ¿Y por qué habría algo de Karina? Pues porque tú le hiciste trenzas. Y eso lo puede hacer su mamá. ¡Ay, mi pequeña celosita! ¿Quién es mi pequeña celosita? ¿Cuántas veces te he dicho que no debes tocar mis cosas, pequeña ladrona? ¡No soy una ladrona! Si tomas algo que no es tuyo, lo eres. Pon todo eso en donde estaba ahora mismo. Lávate la cara. Ya vamos a cenar. ¡Y no voy a cenar! ¡Pues no te estoy preguntando! ¡Vamos! ¡Eres mala! ¡No te quiero! ¡Vámonos ya! ¡Muévete! ¡Rápido! Eres una desobediente malcriada conmigo. ¡Rápido! Entra. Estarás parada aquí hasta que aprendas a escuchar a tu mamá. ¿Me oíste? Te pregunté que si me oíste. Sí, entendí. Pues eso espero. ¡Tufino! ¿Pero qué estoy haciendo? Karina, yo... Querida, perdóname, ¿sí? Por favor, perdóname, mi niña. Bueno... Es que tú tampoco te portaste bien, ¿verdad? Hagamos algo. Vamos a lavarnos la cara y nos olvidamos de esta discusión. ¿Qué? Yo no le diré a papá que tomas las cosas de otros y tú no le contarás de nuestra pelea. ¿Amigas? Amigas. Hola, ¿Dina? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Mamá, creo que soy un monstruo. Vaya, qué lenguaje tan autodespectivo. ¿Estás ebria de nuevo? ¿Por qué siempre asumes eso? No tomé nada. Ah, discúlpame, perdóname, por favor. Simplemente me dio esa impresión. ¿Qué ocurrió, ah? Otra vez discutí con Karina. No puedo, me irrita demasiado con cosas diminutas. No sé qué hacer con todo esto. Son cosas que pasan. Así sucede incluso con los propios hijos. Ni hablar de los adoptivos. Pero a ti nadie te forzó a adoptar a un niño del orfanato. Tú misma querías tener una hija. Sí, mamá. Sí, ya sé, es mi culpa. Si tan solo hubiera sabido que es muy difícil amar a un hijo ajeno, nunca habría adoptado a Karina, ¿me oyes? No lo habría hecho. El amor no solo es. Sentir cariño por alguien es un trabajo. Las relaciones requieren trabajo. ¿Por qué no te acuestas? Estina. Sí, sí. Escucha, mi niña. Todo estará bien, ¿sí? Ahora ve, acuéstate y duerme bien, ¿sí? Descansas y mañana todo estará bien. Te mando besos, besitos, dulces sueños, mi niña. Dulces sueños. ¿Qué pasó esta vez? Ah, lo mismo de siempre. ¿Sabes, Arkady? A lo mejor hicimos mal en insistir en que Dina abortara de jovencita. Ahora tendría su propio hijo y no tendría problemas. Me da pena. ¿Crees que hubiera sido mejor que fuera madre soltera a los 17 años? Vlad la había dejado. Aparte, eso fue tu idea. Lo del aborto. Sí, mi hija, ¿qué tiene? ¿Y por qué no lo evitaste? Tú me apoyaste. Claro que ahora, después de todo, entiendo que me equivoqué. Debí obligar a Vlad a casarse con ella. Sí, lo amara, sí. Por desgracia, nuestra Dina solo se ama a sí misma. La mimamos demasiado. Menos mal que su marido es paciente. Llegará un momento en que él también se hartará. ¿Y qué más? ¿Y quién más la mimó tanto? Los dos lo hicimos. ¿Y tú por qué le dices mi niña a cada rato? Es una mujer adulta de 30 años. ¿Y tú mi niña, mi niña? Claro, claro. Todo es mi culpa. Bueno, vamos a dormir. Si no, discutiremos. Tatiana, hola. Perdón, me atrasé con el trabajo. ¿No te llamé? Se me pasó. Ya sabes cómo se ponen. Sí, entiendo. ¿Acaso no confías en mí? A ver, confiesa. ¿Sabes que te amo? Eres la única mujer por la que podría hacer cualquier cosa. ¿A Leona y tú? Lo sé. Confío en ti. Estás diferente hoy. ¿Segura que estás bien? ¿Segura que estás bien? Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí. Bueno, me baño y a dormir. Mira. ¿Segura que estás bien? ¿Segura que está bien? ¿Segura que estás bien? ¿Puedo unirme? Lina Sash Por favor ¿Qué te pasa? Estoy... Estoy haciendo algo mal No es eso Entonces, ¿qué es? No estoy tomando Quiero que estemos bien, Sash Estoy un poco cansado Fue un día difícil Ahora no es buen momento, Dina Vete al carajo Me pregunto por qué estás tomando Tú me provocaste Seguramente querías que volviera a tomar Estás buscando excusas, como siempre No Eres tú el que busca una excusa para castigarme con su frialdad Yo solo te facilito el proceso Ya es tarde, hablemos mañana Vamos a dormir Déjame aquí y acuéstate solo, ¿entendiste? No grites, despertarás a Karina No Karina, qué bonito dibujo hiciste A ver, enséñame qué dibujaste ¿Ellos son mamá, papá y abuelo? No, es mi papá, esta soy yo, ella es mi abuela y el abuelo ¿Y tu mamá? No la quiero dibujar ¿Estás enojada con ella? Todo estará bien Mira lo que yo dibujé ¡Ay, qué lindo está! Qué bonito, muy bien Mira lo que me encontré Está bien Tatiana Tenemos que hablar Sasha, por favor, ahora no Mejor hablemos de Karina Hay algo que me pareció alarmante Te mostraré su dibujo y me dices qué opinas Muy bien Vigila a los niños, por favor, no tardo Sí Dios, qué me pasa ¿Todo bien? Sí, todo bien Te ayudo ¿Quieres que te tome la presión? No, muchas gracias, todo está bien Es que se me cayeron los dibujos sin querer Un escarabajo Vaya Está lindo Es muy grande Déjalo, es mi papá No le empujes, cariño Niñas, no se peleen, por favor Mejor tomen este escarabajo Y lo dejan en su sitio ¿Sí? ¿Y dónde vamos a soltarlo? ¿Dónde lo encontraste? Por allá Entonces llévenlo allá Y lo sueltan juntas Solo con mucho cuidado Porque tiene a sus hijitos Que lo esperan ¿De acuerdo? De acuerdo Vayan Hay que llevar todo esto al almacén Aquí está, mira Karina dibujó a su familia Pero su mamá no está Es muy alarmante Usualmente la mamá es la primera en aparecer Siento que a la niña le falta el cariño de su madre ¿Podrías conversar de esto con tu esposa? Claro En parte es mi culpa Tengo que liberar a Dina del restaurante Para que le dedique más tiempo a Karina Claro, lo resolverán Está bien, gracias Karina Vámonos a casa Primero recogemos a mamá La llevo a casa Y luego me voy al trabajo ¿Puedo ir contigo al restaurante? Hoy no, mi niña Otro día será Bueno Esta opción no nos conviene A ver Entonces que ella se vaya al trabajo Y nosotros vámonos a casa Creo que es mejor que yo supervise el restaurante por las noches Ya, vámonos O mamá se pondrá triste Qué rápido capturaron a esos ladrones en la tienda Casi en caliente Salieron en las cámaras de seguridad Por eso fue muy fácil Pues eso fue un buen trabajo Papá, ya no hables Vas a perder Oh, entendido Solo que tu padre Nunca pierde Toma ¿Sabes? Y la comida estaba bastante bien Pero las visitas guiadas eran lo mejor Y el mar Qué lindo el mar Hasta rejuvenes y unos 20 años más Tatiana ¿Te sientes bien? Sí, no te preocupes No suenas muy optimista que digamos ¿Tienen problemas de pareja? No Solo pensaba en... Tal vez dejar la guardería ¿No te gustó el trabajo? Estoy cansada, creo Si estás cansada, no tienes que trabajar ahí Quédate en tu casa y descansa En lo que te acostumbras Es una ciudad diferente Con gente distinta Es normal Tú tranquila Atención a todos La carne está lista Todos a la mesa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Deja la raqueta Miren esto Ponlo aquí Y yo le gané Eres muy hábil Sí, a Leona es un monstruo en el badminton ¿Sí? Quítale un beso de consolación Aquí tienen Muy bien Gracias Está bien A ver, querido Estoy leyendo las noticias Ya te estabas durmiendo ¿Segura? Sí, segurísima ¿Sergéi? ¿Sí? ¿No notaste algo raro hoy? ¿De qué hablas? Para mí todo fue perfecto ¿Por qué? Para mí no fue así Tatiana está muy triste Probablemente Constantine cometió un error Habla con ella Lo que sucede es que Tatiana no quería mudarse aquí Es por eso que está así Se acostumbrará Todo estará bien Buenas noches Buenas noches Iván, ¿todo listo? Todavía no ¿Por qué? Es que somos pocos en la cocina Entiéndome uno ¿En qué les ayudo? Con las verduras, por favor Ajá Señores, el banquete está por comenzar ¡Manos a la obra! Brindo por nosotras Salud Hola, mamá Mamá, ¿por qué me olvidaría de eso? Estoy harta de que todos me controlen Todos los padres son así Los míos son iguales Estoy harta de todos sus sermones Que no te importe Con Sasha es todo lo contrario Solo dejó de prestarme atención Como si no existiera Simplemente un día dejó de verme, Vika Me ignoró totalmente Es un idiota si no se da cuenta del diamante que tiene como esposa O a lo mejor... ¿A lo mejor qué? Tiene un amante No, no, no es posible Es obvio que tiene un amante Ya verás que tengo razón Es demasiado honorable para estas cosas El mío también lo era Hasta que dejó de serlo Ahora estamos felizmente divorciados ¿Es en serio? Ay, lo siento mucho Amiga, estoy bien Ya está en el pasado No, no es eso Sasha no me haría eso Él es... es diferente Solo que estamos en una crisis Y todo esto es por Karina La quiere demasiado Y pues yo... Me pongo celosa de ella Creo que soy un monstruo, ¿verdad? No, no eres nada de eso Oye, no estás obligada a querer a un hijo ajeno Yo al mío lo quiero matar a veces Y tú con una adoptada, pues... No sé ni para qué acepté adoptarla Creo que fue una mala decisión Siempre se mete entre nosotros Ya es hora Tengo que ir por ella a la escuela Todavía tienes tiempo Vamos, tomemos una más Una despedida, ¿sí? No... 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 No te preocupes, pequeña. Tu papá debe estar muy ocupado. Oye, tengo una idea. Te invitamos a comer a nuestra casa. ¿Quieres? Y yo te puedo enseñar mi Barbie y su casa. ¿Quieres? Perfecto. Y a tu papá le mandamos un mensaje. Y él llegará a recogerte a nuestra casa. ¿Está bien? A ver. Listo. Disculpe, señor. Su teléfono no deja de sonar en la oficina. Entendido. Ahora le haremos un vestido de fiesta nuevo. ¿No te va a regañar tu mamá por tomar todo esto? Para nada. A ella le gusta cuando coso. Mejor vamos a ver qué le vamos a coser. Oh, y esto será la parte de arriba y esta, la falda. Sí, eso fue lo que quise decir. Hola. Hola. Pasa. Gracias. Tatiana, perdón, no fue a propósito. Es que... No te preocupes. Las niñas están entretenidas jugando. No me gustaría interrumpirlas. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres tomar un té? No te lo negaría. Cuando papá regresó de la cárcel, ya estaba en la última fase de tuberculosis. Solo vivió dos meses más. Y ya. Qué horrible. Lo siento mucho. Sasha, discúlpame la pregunta incómoda. Karina es una hija... Sí, ella es mi hija adoptiva. Dina quería tener un hijo, pero no pudo tenerlo. Y ahora no tengo idea por qué ve en ella la causa... de su vicio. ¿Y tú... en verdad lo amas? Tatiana. pudo haber sido diferente. Sasha, no se puede cambiar nada. Y ya tienes que irte. Te esperan en casa y yo espero a Constantine. Perdón. Perdón. Adiós. Hasta pronto. Vamos, vamos, vamos. Adiós. 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 Mamá, ¿te sientes mal? Estoy bien, cariño. No te preocupes. ¿Bien como después de comer helado? Así es. Vamos a lavarnos los dientes y a la cama. Tuvimos un día largo. Al revés. Qué bueno que vino a jugar Karina hoy a la casa. Estuvo muy divertido. Me alegra escuchar eso. Vamos a lavarnos. No te preocupes. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me avisaste que la recogiste? ¿Te dio pereza? Llegué y no había nadie, solamente un guardia. Si hubiera llegado más tarde aún, ni él estaría. Sasha. Ay, no te enojes, ¿sí? Por favor. Sé que tengo la culpa, perdóname. Bésame ahora. Pero Sasha, no te quites. Yo te quiero tanto, Sasha. Otra vez hueles alcohol. Sasha, dime por favor, ¿por qué la quieres más que a mí? ¿A quién? Pues a Karina. ¿O qué? ¿Tienes otra mujer? Confiésalo ahora mismo. ¿A quién más amas más que a mí? No digas tonterías. ¡Ey! Entonces es hora de ir a la cama. Basta. Te deseo tanto, amor. Olvidaste que mañana tenemos un día importante. Siempre encuentras excusas, pero la verdad es que no me deseas porque... No hablemos de esto mañana. No. Hablaremos de esto ahora. A ver, ya entendí. Espera, con cuidado. Levántate. Ajá, me levanto. Vamos. ¿Y luego qué vamos a hacer? Por aquí, por aquí. Sasha, te extrañaba tanto. Ya tienes que acostarte. No quiero. No quiero ir a dormir. ¿Y bien? ¿Estás dormida? ¿Otra vez tomaste? Un poco. Celebro mi bono de trabajo. Me es difícil creer en los bonos para los policías. Tatiana. Mejor pensemos en qué lo gastaremos, ¿sí? Te compraré un anillo con un diamante. Constantín, ¿de dónde salió ese dinero? Tatiana, ¿qué te importa? ¿Es un agradecimiento por un favor que hice? Es un soborno. Solo le ayudé a la gente honesta, ¿de acuerdo? Eso es todo. Constantín, no necesito dinero sucio. ¿En serio? Tatiana, ¿de verdad piensas que tu padre no acepta sobornos o que nunca los pide? Mi papá es una persona honesta. Honesta. Solo dime una cosa. ¿Cómo crees que él se construyó esa mansión? Mi mamá y él tenían ahorros. Pidieron un préstamo, la herencia de la abuela. Tenían el dinero de la casa. Por favor, ven. Es que no lo entiendo. ¿Sabes qué? Si no lo quieres, está bien. Mejor este dinero. Lo ahorraré para los estudios de Aliona. Y ya. Mañana mismo los devolverás. Sí, claro. Ahora mismo los alcanzo y se los doy. Estoy cansado. Quiero dormir. Quiero... ¡Ah! ¡Ah! ¿Tatiana? Shh, shh, shh. No te asustes, tranquila. ¿Sasha? Sí, shh, shh, oye. Mejor no digas nada. Ya me tengo que ir. ¿Qué hicimos, Sasha? Sasha, yo simplemente no sé cómo vivir sin ti. ¿Qué? Yo te amo. Yo también te amo. Sasha. 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 Dame la mano. Sasha. 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 Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. E. Te amo. Te amo. Te amo. No, no. ¿Cómo estás? Ah, Dindin. Qué milagro, preciosa. Tenemos que vernos. ¿En dónde voy volando? Mañana a las 12 en punto en la cafetería. Pasa buena noche. Muy bien. Puedes ir a jugar. Buenos días, señorita Tatiana. Buen día, señorita Tatiana. Hola. Ve a jugar con las niñas. Sasha. Vete, por favor. Siento como si todos nos estuvieran mirando. Está bien. Pero te recojo la una cuando llegue tu compañera de trabajo. Está bien. Está bien. Karina, adiós. Adiós. Muchas gracias. Dina, querida. A los 17 eras una gatita despampanante, pero ahora, con esta energía y tu madurez sensual, eres una diosa. Por favor, siéntate enfrente. ¿Estás segura? Sí. Lo que desee esta mujer serán mis órdenes. Después de decirme esos mismos piropos, te desapareciste hace 10 años y a mí me dejaste mal. Tanto que ya no puedo tener mis propios hijos. Ay, sí, 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 sí. Antes era un desgraciado y un completo imbécil. Aunque también te dije desde el principio que ser padre no es lo mío. Y si no me equivoco, tú estabas más desquiciada que yo. Y eso era alucinante. Basta. Te tengo un negocio. ¿Me dijeron que te dedicas a la investigación privada? Más o menos. Estoy segura de que mi marido tiene un amante. Y quisiera tener pruebas sólidas de lo que está pasando. Ocho años. Ocho años viví experimentando. Sintiendo, pensando que todo tendría al menos un poco de sentido, pero realmente no. Sin ti, nada de esto importa. Tenemos que estar juntos. Sasha, tenemos familia e hijas. Me siento frente a un abismo. No puedo seguir engañando a Constantine. Siempre me siento culpable frente a él. Tampoco quiero mentirle a Dina. En vez de... esperar un... momento adecuado, vayamos hoy a casa y les contamos todo. ¿Hoy? Hoy mismo. Está bien. ¿Hoy? 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 Tenemos que hablar. Amo a otra mujer. Desde hace tiempo. Dina, vamos a divorciarnos. Yo te dejo la casa y el restaurante. Me llevo a Karina y rentamos un apartamento. Te pido, por favor, que hablemos de esto tranquilamente como adultos. ¿De verdad creías que no sabía nada de este asunto? ¿Crees que no te lo voy a pagar? Dina, 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 Dina. Te juro que te arrepentirás. ¿Tatiana? ¿Por qué no duermes? Constantín. Creo que tenemos que hablar. Ay, Tatiana. Perdón, me duele la cabeza. Si nadie se enfermó ni murió, hablamos mañana. Estoy cansado. No perdón. No perdón. No perdón. Sí, Dina. ¿Qué pasó? Mamá, disculpa. Puedo ir a tu casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otra vez estás ebria? ¿Qué es eso? Parece un vehículo. A lo mejor un borracho se estrelló. Toma esto, a lo mejor hay alguien adentro. Hermano, hay un cadáver aquí. Parece que es una mujer. ¡Oh, Dios mío! ¡Constantin, ven a desayunar! ¿Sí? Gracias, querida. ¿Y tú? Yo no quiero. Comeré después. Oye, tú querías hablar de algo ayer, ¿no? ¿Hablamos en la noche? Es una plática difícil y... A Leona se despertará pronto. Está bien, pero al menos dime de qué se trata. Perdón. Debo contestar. ¿Sí? Señor Constantín, tenemos un cadáver. ¿Caso criminal? Al parecer, los pescadores encontraron un carro en el río y hallé una mujer muerta en la silla del conductor. Bueno, voy para allá. Tatiana, hubo un incidente. Me tengo que ir. Hablemos en la noche. Claro, ve. Muchas gracias. Cuando se muere el amor. Hola, señorita Rima. Buen día. Capítulo 3. ¿Dina no está con ustedes? ¿No? No. ¿Pasó algo entre ustedes? Ella se fue la noche y todavía no regresa. Me llamó por la noche y dijo que iba a llegar y nunca llegó. No entiendo qué está pasando. ¿Han estado discutiendo? Algo así. Bueno, llamaré a Vika. Lo mejor está en su casa. Está bien. Sí, llámala, por favor. Y si no la encuentras, llama a la policía. Y luego me llamas a mí. Arcadi. Uf. Arcadi. Arcadi. Arcadi, sabes, Dina no pasó la noche en casa. Nunca hace eso. Sea lo que sea, siempre dormía en casa. Yo me siento ansiosa, Arcadi. Y si no va al médico, pasarán cosas mucho peores. Podría desaparecer por semanas. Sabes, parece que te alegran sus desgracias. Pero es tu hija, por si ya se te olvidó. Exactamente. Por eso me preocupo por ella igual que tú. Rima. Tenemos que convencerla de acudir al narcólogo. Es hora de resolver el problema. Está bien. Está bien. Buen día, Nicolai. El maletero. Yo reviso la cabina. Chicos, inspeccionan el resto. Por si hay algo interesante, yo busco aquí. Entendido. Señor Nicolai. Muchas gracias. La señorita, al parecer, tomó demasiado antes de su muerte. El cadáver huele bastante a alcohol. En una sien de la víctima hay una herida que pudo haber sido la razón de su muerte. Por lo visto, la mataron primero y luego la hundieron junto con el auto. Qué buenas noticias me diste. Es su misión. Alegrar a la gente. Cédensela. ¿Tú qué encontraste? ¿Hay algo ahí? Por ahora nada. Creo que deberíamos pasar por la orilla. Si es un asesinato, nuestro agresor podría haber salido en otro lugar después de meter el auto al agua. Pues encárgate de eso. Intenté hablarlo de buena manera. Dije que le dejaba la casa y el restaurante. Pero no me quiso escuchar. Me lanzó una botella. Lo peor es que se fue por la noche ebria en el carro. Y todavía no regresa. No está con sus padres y no sé qué hacer. ¿Llamo a la policía? Sí. O a lo mejor ya volvió mientras no estabas. Eso espero. Bueno, ¿y tú qué tal? No tuve oportunidad de hablar con Constantín. Llegó en la noche cansado y hoy le llamaron temprano del trabajo. Pero hablaré con él, te lo prometo. Bueno. Iré a buscarla. Suerte. Adiós. Adiós. Buenos días. Buenos días. ¿Aquí viven los Charsky? Sí. Agente operativo, comandante Saenko. ¿En qué puedo servirle? Tengo que hablar con usted. ¿Puedo pasar un momento? Pues pase. Gracias. Rima. Es la policía. Buenos días. Buenos días. ¿Es sobre Dina? Bueno, no se preocupen por ahora. Siéntense. Tengo que hablarles de algo. Tengo que hacerles un par de preguntas. Entonces, ¿el vehículo DT3684ST le pertenece a usted? Sí. Pero lo utiliza nuestra hija Dina. Ah, sí, su hija. Bueno. Díganme. ¿Es ella? Ah, sí, es ella. ¿Está muerta? Sí, por desgracia. Rima. Rima, espera, yo... Ya voy, ya voy. No te pongas así, Rima. Aguanta. Ya voy. Rima. Rima, tranquilízate. Cálmate, Rima. Tómalo. Tómalo, tómalo con calma. Tranquilízate. Usted también debería tomarlo. Sí, gracias, soy bien. ¿Se ahogó? Todavía no se sabe bien. Lo estamos investigando. Por cierto, tendrán que ir hoy para identificar el cadáver. Dios mío, ¿por qué? Disculpen, pero son las reglas. Rima, cálmate, por favor. Perdón. Tranquila. Son reglas. Rima, tranquila. Calma. ¿Cómo puedo estar tranquila, Arkady? ¿Cómo? Dime qué hicimos para merecerlo. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Mis más sinceras condolencias. Tengo que continuar y aclarar algo más y hacerles algunas preguntas. Por favor, prosiga. Díganme, ¿por qué pensaron que mi visita tenía que ver con Dina? Porque me llamó ayer en la noche y me pidió permiso para venir aquí, pero nunca llegó. Y yo que pensé que fue gracias a Sasha. Sé que habían discutido. ¿Quién es ese, Sasha? Es su esposo. ¿Discutían a menudo? De vez en cuando. Ella era difícil. Tomaba mucho. Arkady, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo? Si ella era infeliz, Dios mío. Rima, es mejor decir la verdad porque si no lo hacemos, alguien más lo hará. Díganme, ¿se sentía infeliz por los problemas familiares? ¿Alguna novedad? El resultado inicial arroja que la muerte ocurrió por un golpe en la cien. El resto saldrá en la autopsia. Y, mire, encontré un detalle curioso en el cabello de la víctima. ¿Qué es eso? Es una uña femenina. La víctima tiene las uñas intactas. El esmalte es de otro color. Ese es un detalle. Probablemente tuvo un altercado con una mujer y le jaló el cabello y se rompió una uña haciéndolo. No solo las chicas se pintan las uñas hoy en día. Eso sí. Su esposo está aquí para identificar el cuerpo. ¿Lo dejo pasar? Señor. Sí. Pase. Pase. ¿Cuándo podrá recoger el cuerpo? El cuerpo lo podemos entregar solo después de la investigación criminal. ¿Qué es eso? ¿En su sien? ¿La mataron? ¿Qué es eso? ¿En su sien? ¿La mataron? Y cerró los ojos muy fuerte para que así no se iluminaran en la oscuridad y no lo delataran. Terminemos aquí por ahora. Señorita Tatiana, lea más. Ahí es donde empieza lo más interesante. Tienen que ir a almorzar. ¿Lo terminará de leer después del descanso? Después de comer, los niños deben dormir. Y después de la siesta, les va a leer el final. ¿Quién les va a leer? ¡La señorita Larisa! Ay, veo que ya me están esperando. ¿Sasha? ¿Tienes alguna noticia? Estoy afuera, tenemos que hablar. Está bien, ya voy. ¿Sasha? ¿Qué fue lo que pasó? Dina murió. La encontraron hoy en el río. En su auto. ¿Crees que podría ser un error? Vengo de identificar el cuerpo. Seguro la mataron. Tiene una herida en la sien. ¿Cómo? ¿Quién la mató? No lo sé, ya estábamos muy alejados. La verdad, no me imagino ni con quién se relacionaba. Qué horror, Sasha. Es mi culpa. Debí... Detenerla. No dejarla manejar en ese estado. Sasha, no. Tú no tienes la culpa. Tatiana. Es mejor que no nos veamos por ahora. Hasta que la entierren. Sí, claro. Terminando la investigación, entregan el cuerpo. ¿Por qué otra vez la muerte nos impide estar juntos? No es una despedida, Tatiana. Solo te quiero proteger de estos problemas. Ya estaremos juntos. Yo te amo. Yo también te amo. En el cuerpo de la víctima hay bastante alcohol. En su ropa una mancha de aceite y un pedazo de caucho. Es posible que la llevaran al río en el maletero. Tal vez estando borracha chocó con la puerta y en el camino se ahogó en el río. ¿Chocó en el maletero y luego se puso al volante? ¿Y si dejan de hacerse los listos? Oigan, ¿es trabajo o circo? El esposo y la víctima eran propietarios del restaurante. Así que una de las teorías es la lucha por el negocio. La verdad sería la versión más verosímil. Pues me parece lógico. Ahora la gente hace cualquier cosa por dinero. Hasta matar a su madre. Entonces vayamos por el esposo. No hay que adelantarnos. Hay un detalle a tomar en cuenta. En el caso figura una uña rota, color morado. Pero la víctima tenía otro color de esmalte. ¿Todos los que vieron el cadáver lo recuerdan? Así que probablemente fue una mujer. Busquemos a la mujer. Entonces el esposo tenía un amante y ellos querían deshacerse de la señora Dina para obtener el negocio. ¿Qué hacen, señores? A ver. ¿Señora Dinara Teplova? Señor Alexander Teplov, mi antiguo conocido. Fue por su padre que murió mi esposa hace ocho años. Vaya. 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 Entonces habrá que investigar a ese chef. Y hacerlo bien. El criminal es sospechoso del robo en los puntos estatales de más de 40 millones de dólares, así como en recibir contiosos sobornos, en particular por talas ilegales. Hoy por la mañana se encontró un auto inundado en el río. El equipo de rescate sacó el vehículo del cuerpo de agua. En su cabina encontraron un cadáver femenino. Según los datos de investigación primaria, la mujer fue asesinada. El cuerpo ha enviado al Instituto Forense para entablar la razón de la muerte. En el marco de la investigación criminal se siguen entablando las circunstancias y razones de lo ocurrido. La razón por la cual se categoriza de asesinato sigue siendo un misterio. ¡Sasha! Perdona, es urgente. Oye, Konstantin participa en la investigación. Si él se entera de nuestra relación, te intentará meter a la cárcel seguro. Ten cuidado, por favor. Mira, papá, estuve dibujando nuestra guardería. Mira, qué lindo. Karina, ¿sabes dónde dejó mamá su computadora? No, no lo vi. Igual mamá se la llevó. Siempre salía con ella a todos lados. Ay, mamá se enfadará contigo. No le gusta cuando tocan sus cosas. Karina. Mamá ya no está. Tu mamá se murió. ¿Estás triste? No te pongas así. Yo siempre te ayudaré. Te quiero mucho, muchísimo. También te quiero, mi niña. Recuerdo que me pidió comprarle un elefante cuando fuimos al zoológico. Se tumbó en el suelo y se puso a gritar, armó todo un berrinche. Tuve que calmarla con... con un helado. Eso sí. Siempre le seguiste la corriente. Por eso creció así. Así de consentida. Pero la queríamos. Por supuesto que sí. Arcadí, ¿ahora cómo viviremos sin ella? ¿Sabes? Deberíamos traer a Karina a vivir aquí. Estaríamos mejor así. Rima. Sabes bien que todo este tema no tiene sentido. Karina tiene un padre que la adora. ¿Y si lo meten a la cárcel? ¿Por qué? ¿Lo harían? Sabes, Arcadí, me inquieta esa llamada por la noche. ¿Por qué me llamó tan tarde? ¿Por qué me susurraba? ¿Será que tenía miedo de que su asesino la escuchara? ¿Y si este asesino fuera Sasha? Últimamente... se llevaban mal. Siempre discutían. Y ella lo irritaba cada rato. Sí, también estuve pensando en aquella llamada. ¿Estás segura de que fue Dina quien te llamó? No lo sé. En aquel momento... me pareció extraño que Dina... hubiera dicho a tu casa, en vez de llegar a la casa, a nuestra casa. ¿Entiendes? Sí, claro, es... extraño. Sí. Y la llamada tan... tardía... por la madrugada... Dina no pudo haber llamado. Pues no creo que pudo haber sido ella. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que significa todo esto? No... No lo sé. Pero creo que... deberíamos decirle todo a la policía. ¿Cómo les está yendo con la investigación? Bien. Dime por qué lo preguntas. Siempre me han importado tus asuntos. Aparte, la hija de la señora Dina está en mi grupo, en la guardería. Y no dejan de hablar de eso en mi trabajo. Seguramente lo mató su esposo. Solo que no lo digas en la guardería. Es un secreto. Pero Dina tomaba. De vez en cuando tomaba durante días enteros. Toda la guardería lo sabía y... tal vez la mató un compañero alcohólico. Claro. Solo que yo pienso que... su marido se harto de su alcoholismo y se consiguió un amante. Y luego se deshicieron de ella juntos. Ahora estamos buscándola. Gran parte de estos casos son pasionales. Seguro la encontraremos. ¿Por qué te sorprende tanto? No entiendo por qué... asumen lo peor de alguien sin saber nada sobre él. ¿Cómo? ¿Empatía por el asesino? Tatiana, ¿lo conoces? No. O sea, sí. Te dije que su hija estaba en mi grupo. ¿Y lo has visto anteriormente? Constante, no entiendo a qué vas con eso. Yo tampoco entiendo mucho. Es complicado. Tu padre dice que el padre de Teplov es culpable de la muerte de tu madre. Perdón. Bueno. Ya me voy a dormir. ¿Vienes? Te quiero, Tatiana. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, es por aquí. Como una espina ahí. Ajá. ¿Aquí? Sí. Ay, querido. Tienes que retirarte. Ya te cansas. Ya no eres joven. No. No es el momento. Hay cosas que hacer. Hay que ayudar al yerno. Apoyarlo y... Deja que él mismo suba de rango. Pero se está esforzando demasiado. Que, por cierto, ahora trabaja en el caso de Teplov. Me suena ese apellido. Es aquel que... Sí, sí, sí. Es el hijo de aquel conductor que mató a mi esposa, Valentina. Qué bueno que logré convencer a Tatiana de cortar con ese hombre. Estoy casi seguro de que Sasha es el que mató a su esposa. Y Constantín lo va a comprobar. Él es un buen hombre. Es muy ágil. A mí me parece que te da bastante alegría. Y a mí me parece que alguien no se está esforzando en el masaje. Solo que me parece que estás siendo imparcial con el tipo ese. En un cargo como el tuyo, tienes que ser imparcial con cualquier caso criminal. Y más aún en este. Y no, si le echo ganas al masaje. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Eso ya no me duele. El mar se mueve a la una. El mar se mueve a las dos. El mar se mueve a las tres. ¡No se muevan otra vez! No. A ver, Tolik, lleva el juego en esta ocasión. Muy bien, así. Tú también, pero Tolik, lleva el juego ahora. El mar se mueve a la una. El mar se mueve a las dos. El mar se mueve a las tres. El mar se mueve a las tres. ¡No se muevan otra vez! Niños, regresen al salón. Pero no terminamos de jugar. Por favor, tómense de las manos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Natasha. Señorita Tatiana, regresaron rápido y no han almorzado. Natasha, ¿podrías leerles un libro? Claro que sí. ¿Está todo bien? Ah, luego te explico. Gracias. A ver. Tolik, muéstrame qué dibujaste. Responde, vamos. Ay, Sasha. ¿Sasha? Perdón por molestarte. Tenemos un problema. Alguien anónimo está enviando nuestras fotos. Seguro nos siguió y ahora sabe de lo nuestro. ¿Qué hago? Tatiana, ah, ¿dijo que quería? Por ahora no. Solo envía fotografías. Oye, llegó alguien. Creo que es un agente de la policía. Mejor te llamo después y elaboramos un plan juntos, ¿sí? A ver si identificamos al extorsionista. Hasta luego. Sí, dígame. Buenos días. Soy el jefe de la policía Pokrovsky Konstantin. Quisiera hacerle unas preguntas. ¿Puedo entrar? Sí, adelante. Hola. ¿Quién es? No importa quién soy y de dónde saqué las fotos. Lo importante es que van a ayudarme a sacar a la luz a los amantes asesinos. ¿Qué quiere de mí? Dinero, para que nadie se entere de su secreto. ¿Cuánto quiere? Alexander, empecemos por lo más importante. ¿Dónde estuvo usted cuando murió su esposa? No sé a qué hora murió Dina, pero de aquí salió a la una de la mañana. ¿Por qué la dejó ir así? Si no estaba sobria. Es peligroso manejar en ese estado. Lo sabe bien. No pude. Es que en ese estado ella... ¿Y eso es... resultado de la pelea con ella? Sí. Ella me tiró una botella de vino. chocó contra la foto de la boda y un vidrio cayó en mi ojo. ¿Por qué discutieron? Dina... tomaba. Eso no me gustaba y la quería detener. Eso la ponía agresiva. Eso mismo pasó ayer. Ustedes tienen un restaurante, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Pero no tiene nada que ver con lo de ayer. A mí no me parece así. Su esposa alcohólica no le deja hacer negocios y vivir en paz. Usted quiso deshacerse de ella. ¿Usted la mató? No. No tengo por qué hacerlo. Yo la amaba. Espero que no le moleste que inspeccione todo aquí. No tengo nada que esconder adelante. Muchas gracias. Ahí está el guardarropas. Ya revisé sus cosas. ¿Ah, sí? ¿Para qué? ¿Para esconder pruebas? No. Trataba de encontrar al menos una pista. También quiero saber quién la mató. Ya veo. Uy, perdón. ¡Espera! No es el último pago. Le volveré a llamar. Creo que es todo por hoy. No se vaya de la ciudad por si tengo más preguntas. No me iré a ninguna parte. No tengo nada que esconder. ¿Sí? ¿Y si no fue así como lo cuentas? Le diste con la botella en la cabeza. ¿Dónde está? La tiré. Para tener una imagen completa, cuéntame cómo fue aquella noche. ¿Dónde estabas tú y ella? Le cuento de nuevo. Yo llegué por allá, por la puerta, y me paré aquí. Dina estaba sentada aquí. Tenía un vaso de vino en la mano y aquí una botella. Dina me miró, luego se paró, se acercó y... 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 así. Quieto. Así ven aquí. Ahora hablemos como adultos. Primero veamos qué hay en este sobre o me lo dices tú mismo. No lo sé. Entonces, vamos a verlo. Entonces, no sabes. ¿No sabes? ¿Cuándo empezó esto? Te estoy preguntando. ¿Cuándo empezó todo? ¿La mataron juntos? ¡La mataron juntos! Toma agua al menos. Toma. Ay, Katia. Bien. Me quitó la bolsa. Con todo el dinero adentro. Lo peor de todo es que usé el dinero que Constantine ganó de forma ilegal. Yo no quería tocar ese dinero. Y ahora lo robé para dárselo a un extorsionista. Qué tonta y poco cautelosa eres. ¿Para qué le pagaste? Ahora te va a seguir quitando el dinero. Y no sabes si Sasha la mató y tú poniéndote en peligro. Él nunca haría algo así. Una persona desesperada es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Y qué tal si su restaurante estaba en peligro? Pero él le quería dejar el restaurante y la casa a Dina después del divorcio. ¿Y no será que te lo dijo a propósito y tú no te diste cuenta por qué él te cortó tan rápido? Katia, ya no lo quiero escuchar. Mejor dime si tú... podrías prestarme dinero por si acaso. Por supuesto que sí, amiga. Muévete. ¡Nicolay! Por favor, abre la reja. Uy, ¿quién lo dejó tan guapo? Intentó escaparse y se tropezó. ¿No es así? Hola, Tatiana. ¿Dónde estás? En casa, pero iba a recoger a León a la guardería. No te vayas a ninguna parte. Tengo que hablar contigo urgentemente. Voy para allá. Está bien. Te espero. ¿Pasa algo? Tengo que llamar a alguien. No, son las reglas. Por favor. No, son las reglas. Tengo una hija pequeña en la guardería. Su madre murió. Hay que avisarles a los abuelos que la recojan. Si no puedo usar el teléfono, por favor, al menos usted llámelos. Está bien. Dícte el número. Quería preguntarte algo. ¿Por qué te interesa tanto el caso del asesinato, eh? Porque Karina es mi alumna y es hija de la... Ahora estamos seguros de que Teplov tiene un amante. La estamos buscando y la encontraremos rápido. Tenemos sus fotografías. Constantín, te quería decir todo aquella noche, ¿recuerdas? Cuando no me pudiste escuchar. Sí. Yo antes salía con Sasha. Constantín lo amó. Desde hace mucho. Decidimos contarles todo y Sasha se lo dijo todo a Dina y... Sí, luego la mató. Tiene marcas de violencia en su cuerpo y en su cara y él tiene heridas en la cara. Eso es mentira. Él no pudo matar. Basta. Basta ya. Basta ya. Yo saqué las fotografías. Yo no quiero que te involucres en todo este asunto. Nadie tiene que saber de tus conexiones con el asesino, sino mi carrera se arruinará. ¿Tu carrera? ¿Te preocupas por tu carrera? Sí, Tatiana. Mi trabajo me interesa. Igual que tu vida. Sabes bien que solo quiero lo mejor para ti. Ah, ¿sí? ¿Lo mejor? Sí, Tatiana, lo mejor. Tú tienes que ser mi aliada. Ayúdame a meter a Teplov a la cárcel porque él es el asesino. Te lo suplico, Tatiana. Tatiana, igual lo condenarán. Nosotros olvidaremos todo y seguiremos con nuestra vida. Te perdonaré todo. Yo te amo, por favor. Y yo ya no. Voy a hacer una investigación justa. Y nunca me oyes. Nunca te permitiré que me manipules más. Vete de aquí. Tatiana, ahora no es el momento de pelear. Tengo que protegerte. Entonces yo me voy. ¡Entonces te meteré a la cárcel con tu amante! Se lo conté todo a Constantine. ¡Tatiana! Te lo pido. Te lo pido. Calmémonos. Hablemos como adultos. Tenemos una hija. Al menos por Alyona. Intentemos empezar de nuevo. Seguro que lo lograremos. Ya nada saldrá bien, Constantine. Nuestro matrimonio fue un grave error. Un grave error. Por siete años fuimos felices hasta que tú decidiste arruinarlo todo por un imbécil que acabará en la cárcel. ¿Por qué crees que intentó escaparse? Porque tiene algo que esconder y ahora mismo está detenido. ¿Sabes qué haré mañana? Iré con el detective y le diré que yo soy la asesina de Dina. ¿Y a quién le ayudarás con eso? ¡Idiota! No solo me perjudicarás a mí, sino también a tu propio padre. A ver, ¿qué tenemos para cenar? ¿Sí? ¿Ya compraste la crema para los raviolis? ¿Qué bien? Sí, muy bien. Entonces salgo pronto. Espérame. Adiós. Señor Sergué. ¿Qué pasó? Tome. ¿Qué es esto? Mire usted mismo. ¿Tatiana? ¿De dónde sacaste las fotos? De la casa de la víctima. No las incorporé al caso. Tatiana tiene relaciones con el presunto asesino. No lo puedo creer. Señor Sergué, y la amo. Y la perdonaría. Pero hay que sacar a Tatiana del caso. Usted podría usar sus conexiones para eso. Tenemos que acusar a Teplupo lo antes posible. Está bien, tranquilo. Ya pensaré cómo resolverlo. Hola. Hola. Pase. Nos vemos, eh. Te llamo después, ¿sí? Qué agradable está aquí. Sí. ¿Cómo van, mis chicos? ¿Se llevan? No vamos nada mal, porque discutiríamos. Siguen las órdenes, como siempre. ¿Hay noticias sobre el caso Teplupo? Está en la cárcel preventiva. Ajá. Tiene un motivo y le falta una cortada. Aparte, intentó huir al detenerlo. Tenemos tiempo. Llegaremos a algo. No entiendo por qué le das largas. Hazlo confesar. Porque hay dudas. Una de ellas, por ejemplo, la sangre encontrada en la terraza es del presunto asesino. En la casa no hubo sangre de la víctima. ¿No pudo haber matado en otro lugar? Sí pudo, pero sin cuerpo no hay caso. Como dicen, no establecimos ni el lugar del crimen ni encontramos el arma homicida. Y no recibimos la copia de las llamadas de la víctima. Ahí podría haber algo interesante. Se enfría el caso. ¿Lo entiendes? Jefe, ¿pero qué podemos hacer? ¿De qué estás hablando? Captarlo en flagrancia. Cuando se muere el amor. Roma. Capítulo cuatro. Hola. Hola. Mira el robot que tengo. Qué lindo. Me lo dio mi papá. Roma, llévate a Liona y vayan a jugar. Katia, ¿te puedo dejar a Liona un momento? Tengo que hablar con mi papá y no quiero que ella escuche la plática. ¿Qué clase de plática? Después te cuento todo. Bueno, te deseo suerte y no te preocupes por a Liona. Estará aquí el tiempo que haga falta. Muchas gracias. 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 Por hacer estas cosas me podrían despedir. Pero nadie se enterará, ¿verdad? 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 ¿Qué estás murmurando ahí? ¿No quieres decir nada? Ya veo. No pensé que un monstruo como tú confesaría lo que hizo. Por eso decidí desahogarme. A ti te van a soltar mañana, infeliz. ¿Qué me ves? Te dejarán ir. Saldrás de ahí como si nada. Y tu amada se quedará encerrada, pudriéndose en la cárcel. ¿Acaso eso es justo? Tatiana. Tatiana no es culpable. Eso ya no importa. Ella ya firmó la confesión. Por ti, maldito. Porque se enamoró de ti, carajo. Qué pena que la niña se quede sin su madre. Por ti, maldito imbécil. ¡Guardia! Pero sí hice todo por él. Yo mismo le di el puesto en mi oficina. Eran condiciones ideales. Y no pudo satisfacer a su mujer. Cálmate, Serguéi. ¿Cómo puedo calmarme? Hay que encontrar la manera de sacarla de este lío. Tatiana. Tatiana. Me alegra que hayas venido. Explícame, ¿cómo es que te metiste en este lío? Ahora tenemos que resolverlo. No tienes que sacarme de nada. Sasha y yo no tenemos la culpa de querernos. Es un asesino. Es una mentira, papá. Y yo voy a luchar por él. Tú tienes la opción de apoyarme y estar de mi lado y llevar una investigación justa. O yo misma lo voy a hacer. Olvídalo. Es una orden. Serguéi, mándales a tus subordinados. Yo no lo voy a perder por segunda vez. Lo amo. Y siempre lo he amado. Tatiana, no te vayas. No fue su intención. Tu papá no quiso ofenderte. Solo se preocupa por ti, Tatiana. Tatiana, ¿te sientes mal? ¡Serguéi! ¡Tatiana está mal! Tranquila. Acuéstate, acuéstate. ¡Serguéi! Tatiana. Tatiana. Gracias a Dios, despertaste. Nos diste un susto. Toma un poco de agua. Mañana mismo vas al doctor. Papá, ya estoy mejor, de verdad. Solo me agité mucho. Me tengo que ir. Dejé a Leona en casa de Katia. No, quédate aquí. Yo mismo recojo a Leona. No hace falta. Tatiana, no vale la pena que te preocupes por él. Piensa en eso. Papá, si todavía no entiendes nada, entonces no hay nada que hablar. Tatiana. Tatiana, Tatiana. Tatiana, espera. 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 No. No te vayas. No entiendo por qué todos creen que Sasha pudo haber matado a alguien. Si él... Él es la persona más honrada que he conocido en mi vida. Yo sí te creo. Te creo. Él quería dejarle todo a su esposa e irse. Solo quería llevarse a su hija Karina, ya que Dina no la amaba. Oye, si Sasha no es culpable, entonces todo saldrá bien. Ya lo verás. Claro que no lo es. Es por Constantine. Él me dijo que lo encarcelaría sin importar cómo. Alguien que acepta sobornos es capaz de cualquier... ¿Constantine se deja sobornar? Ya se lo dijiste a tu papá. Es que no quería denunciar a mi propio esposo. Ya veo. ¿Sabes qué? Hablaré con tu papá. Creo que él me va a escuchar. Y todo va a estar bien. ¿Sí? Muchas gracias. Estoy de tu lado. Muchas gracias. Sergey, creo que... Ella tiene razón. Tienes que hacer una investigación justa. ¿Y por qué pensarías que no es justa? ¿Y por qué lo sería? Constantine está loco de celos. Y claramente va a hacer todo para encarcelar a Sasha. Y a ti, Sergey, no te dejan en paz las viejas heridas. Sí, no entiendo cómo ella puede olvidar la muerte de su madre. No lo comprendo. Porque Valentina murió por culpa de su padre. Pero te vengaste en ese momento, Sergey. A Boris le tenían que dar unos tres años o condena condicional. Pero le dieron unos seis. Dime la verdad. ¿Usaste tus conexiones para eso? Él se lo merecía. Lo merecía y se condenó. Pero él pagó su crimen. ¿Para qué quieres que... su hijo responda por las... por las acciones que él no cometió? Aparte, estás arruinándole la vida a tu hija. ¿Acaso no ves que ella ama Sasha? Es un capricho. Por favor, Elena. ¿Cuál capricho si ocho años no se lo quitaron? Ella lo ama de verdad. Es un amor verdadero. Escuche, Elena. Un ladrón debe estar en la cárcel. Y más aún si es un asesino. Tatiana lo olvidará. Oye, Sergey, ¿y qué tal si Sasha no es culpable? Esas cosas pasan. ¿Por qué no quieres investigarlo honestamente y dejar de lado lo personal? Constantín tiene intereses mezquinos para mantener a la familia. ¡Mezquinos! ¿Estás seguro de que no usa métodos sucios? Si uno acepta sobornos, pues... ¿Quién hace eso? Constantín. ¿No lo sabías? Espera, ¿estás diciendo que estoy encubriendo a un corrupto? Estoy diciendo que Constantín resulta ser un personaje oscuro. Vaya noticia. ¿Eso te dijo Tatiana? Tatiana. No deberías de tomar ni las riendas ni el control de este caso. Apoya a tu hija. Ella no te está pidiendo que se encubra Sasha. Sino hacer una investigación justa. Justa. Puede ser que tengas razón. ¿Qué haría sin ti? Yo te amo mucho. Eres el mejor hombre en el mundo. Ya bájate, es mi turno. Quiero un poco más. ¿Ah, sí? Gennady, deja de hacer tanto escándalo. No estás en el hipódromo, por favor. Entonces, niños, pintamos. Yo no soy un niño, soy una niña. Entonces, damas, caballeros, sí, hijo. Sí. Vamos a pintar. Ve por las hojas y colores. Chócalas. Mañana iré con el detective y le diré todo. Oye, pero, si no sabes nada, espero que no planees mentir para darle una coartada a Sasha. Claro que no. Solo diré que después del divorcio, Sasha le quería dejar todo a Dina. Y así no tendrán motivo del crimen. Dudo mucho que eso ayude. Pero es una pista que puede seguir el detective. Después de todo, alguien me extorsionó. Y sí, tenemos que encontrarlo. ¿En serio crees que es posible encontrarlo? Buscaré en todos los clubes de motociclistas. No lo sé. Si sabe tanto, entonces puede servir de algo. Aunque si están presionando al detective... Ese es un buen punto. Oye, amiga. Mejor te alimento bien y te acuestas. Mañana tendrás la mente más clara. ¿Qué? ¿Qué? Oye, amiga. ¿No crees que este es...? Tienes una prueba. Muy bien. Todos hicieron un buen trabajo. Creo que hoy se lucieron, muchachos. Muchas gracias. Estimados compañeros, ¿no creen que nos estamos apresurando? ¿Pero por qué cree eso? Por lo siguiente. Me enviaron las copias de las llamadas desde el celular de la difunta. ¿Puedo? Claro. Yo las revisé. Ella hablaba mucho con un usuario. Un número falso, registrado en alguien que no existe. Y la penúltima llamada fue exactamente a ese número. Sí. La última llamada de Dina fue a sus padres cerca de las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Es correcto. Pero según los forenses, a las 3 de la mañana ya estaba muerta. Alguien está confundiendo a los padres de la víctima y a la investigación. Los padres tampoco creyeron que su hija les llamó. Óigame. ¿Usted no tiene nada que hacer? ¿Le faltan casos pendientes? Señores. Creo que reconozco esto. Es uno de los trucos del investigador privado Vlad Krivitsky. Un tipo sospechoso que se cree Sherlock Holmes. Sí, ahí está. Una vez me llamó de ese mismo número. Miren. Oigan, ¿y si mejor hablo con él? Esperen. Tal vez esto ni siquiera tiene algo que ver con nuestro caso. Basta. Caso cerrado. Lo pasamos al juicio. Muchas gracias a todos. Descansen. Pase. Buenos días. Buenos días. Disculpe, ¿quién es usted? Yo le llamé y le pedí una cita. Aquí está mi pase. ¿Es una instancia por el caso cerrado de Teplow? Sí. Según tengo entendido, el caso se puede volver a abrir bajo nuevas circunstancias que lo justifiquen. Y yo sé de tales circunstancias. ¿Y qué tiene de nuevo? Es que yo soy la amante del señor Teplow. Y un desconocido me extorsionó enviándome estas fotos a mi teléfono. ¿Por qué nos estaría siguiendo? ¿Será que él la mató? Por favor, mire. No, no tiene sentido ver estos materiales. Teplow ya nos dio su confesión. ¿Qué? Sí. Eso es una mentira. No pudo matarla. Oiga, si cree que Teplow mató a su esposa por el restaurante, él quería dejarle todo a ella. No tenía ningún motivo de asesinato. Señorita, cálmese y tome un poco de agua. A usted no me tiene que calmar. ¿Cree que no sé cómo se hacen las cosas aquí? Seguro que lo hicieron confesar en su contra. Por el contrario. Él pidió que lo cuestionen y lo confesó todo. De todos modos, el caso ya llegó a juicio. Por favor. Espere, ¿y las fotografías? Estas son nuevas pruebas. Un número anónimo me las mandó al celular después del asesinato. ¿Por qué no lo quiere encontrar y resolver todo? ¿Por qué ignora las pruebas? ¿Le da igual? A usted lo... Señorita, salga de mi oficina, por favor. No me iré a ninguna parte. Deme un papel y una pluma. Le daré por escrito mi confesión. Si le da igual a quien encarcelar. Diga. Hola, debo hablarte del caso de Teplof. Pero usted mismo quiso apresurar el caso. Él confesó. ¿Qué pasa ahora? Pues hay muchas dudas. El caso es complejo y yo mismo quiero encargarme, así que no lo lleves a juicio por ahora. Pero ya lo llevé a juicio. Aunque es posible volver a investigar bajo las nuevas circunstancias. Aquí tengo la amante de Teplof. Está escribiendo la confesión y afirma que ella fue quien mató a la esposa. ¿Qué? Oye, no la dejes salir ahora. Voy para allá. Oiga, ya estoy terminando la segunda taza de té y usted sigue escribiendo. Ya está. Usted está obligado a reabrir el caso. A ver. ¿Los detalles? No, escriba todo en detalle. ¿Dónde la mató? ¿Cómo? ¿Dónde dejó el arma homicida? Tatiana, ¿qué estás haciendo? Papá, esta vez no me podrás detener. Señor Serguéi, entonces ella es... Yo, yo no sabía que era su hija. Disculpe. No hay de qué disculparse. Supongo que tienen que hablar. Los dejo solos un momento. Sí, gracias, compañero. Tatiana, espera, Tatiana, cálmate, escúchame. Revisé el caso y hay muchas inconsistencias. Y si Constantin no adjuntó las fotos comprometedoras, habrá algo más. ¿Tú sabías lo de las fotografías? Sí, sí, lo sabía. Quería protegerte, salvarte de eso, pero todo salió mal. En fin, sucede que ahora él... él tomó las riendas de este caso. ¿De verdad? Hola, Yuri. ¿Podrías recibir a mi hija? Es un caso urgente. Sí, ¿a qué hora? Está bien, va para allá. Mis chicos te darán los materiales del caso. Muchas gracias, Yuri. Estamos en contacto. A ver, espera. El señor Yuri Rudenko es el mejor abogado de la ciudad y él te ayudará a sacar a Teplov. Si es que él no es el culpable. Así que ve a esta dirección, ahí te esperará. Yo hablaré con los policías. Toma, y eso dámelo a mí. Papá, me gustaría ver a Sasha. No, tú no eres su esposa ni su familiar. Papá, por favor, ¿podrías decirles que me dejen pasar? Por favor, es muy importante. Tengo que verlo y entender por qué se confesó culpable. Papá, te lo suplico. Por favor, papá. Teplov, salga. contra la pared. Volte ese. Durante la visita se prohíbe cualquier contacto físico. ¿Está claro? Entendido. Vaya por el pasillo. ¿Podemos quedarnos a solas? Así son las reglas. Vayan a la mesa y hablen. Por favor, será solo un momento. Ya le dije, son las reglas. Por favor, se lo suplico. Está bien, tienen cinco minutos. Fumaré aquí afuera. Muchas gracias. Sasha. Sasha. Sasha, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? El día de ayer llegó tu esposo y dijo que tú misma confesaste que eras la asesina. Constantin te mintió. Es cierto que hoy fui con el detective a decirle que confesaría el asesinato. Él me leyó como un libro abierto. Él esperaba que te metieran a la cárcel y que todo estuviera bien con nosotros. Yo le conté todo lo nuestro y le dije que ya no podíamos estar juntos. Sasha, me da igual mi reputación, me da igual todo. Lo más importante es que tú salgas de aquí, ¿me oyes? Yo te arruiné la vida. Perdóname. Yo misma la arruiné cuando decidí dejarte. Ahora todo será diferente. Volverán a abrir el gaso. Pero sí soy culpable de la muerte de Dina, al menos indirectamente. Sasha, eso no es cierto. Debí decirle desde el principio que amaba a otra mujer y aquella noche fatal debí detenerla. Así que hay que pagar por todo. Pero tu hijo no tiene la culpa de nada. tu hijo, Sasha. Estoy embarazada. De verdad. Estoy muy feliz. Sasha, vamos a luchar por nuestro hijo. Sí. La visita se acabó. Regrese a su celda. Papá encontró al mejor abogado de la ciudad. Todo saldrá bien. Regrese a su celda. Te amo, Sasha. Yo también te amo. Vamos. Señor, ¿me llamó? Sí, toma asiento. Estás fuera del caso de Teplov. ¿Cómo? Soy jefe de policía. Ya no lo eres. Contestarás las llamadas en la comisaría. ¿Es en serio usted cree en la supuesta inocencia de Teplov? Su hija alucina, él es un criminal. Déjala fuera de esto. Ella no tiene nada que ver. Señor Sergey, ¿de verdad no lo entiende? ¿De verdad? Todo este asunto arruinará la vida de varias personas a la vez. A mí, a Tatiana, a Aliona. A usted también le afectará. ¿Me estás amenazando? Trato de entender por qué lo hizo. Sí, claro, presioné un poco a Teplov, pero fue por Tatiana. ¿Tatiana te pidió aceptar sobornos? o golpear al detenido hasta que perdiera la conciencia. Oye, es tu carta de renuncia. Fírmala ahora. ¿Por qué dejaron que se la llevara? Tatiana, disculpa, no estaba al tanto de que Constantín y tú tuvieran tantos problemas. Él llegó y a Aliona se alegró mucho, solo que estaba un poco ebrio. Perdón, perdón por dejarla ir con él. No, todo está bien, de verdad, solo que Constantín no me había avisado. ¡Baby! Mamá, papá me recogió de la guardería. Mi niña, ¿en dónde están? Jugando el lego en casa. ¿Le paso el teléfono a papá? No, no es necesario. Pronto llegaré a casa, ¿sí? Mira qué bella casita. Hicimos entre los dos. No es una casa, es un castillo. Muy bien, un castillo. Ahí vive mi bella princesa. Mamá, llegaste. ¿Estás bien? ¿Iremos a pasear juntas? Cariño, ve a jugar a tu cuarto, ¿está bien? Tengo que hablar con tu papá. ¿Estás bien? Esto no solucionará tus problemas. Serán solo mis problemas. Por favor, podrías evitar que tu hija te vea en ese estado y mucho menos en la guardería. Pero si no, ¿qué importa tu reputación? Estaba preocupada por a Leona. Podrías haber dicho que la recogerías. Soy su padre, ¿sí? Y tengo todo el derecho de verla cuando quiera y donde quiera. Y si esperas poder quitarmela a través del juicio, no te lo recomendaría. ¿Está claro? Que te quede claro algo. Yo recojo a Leona y por ahora viviremos con mis padres. Para, espera. soy un idiota, lo entiendo. Te lo suplico. Me estás quitando todo. El trabajo. A Leona. No lo hagas, por favor, te lo pido, ¿no? Tienes una semana para recoger tus cosas, encontrar un apartamento y largarte de aquí. ¿Qué? 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 Mi niña, ¿por qué te levantaste? ¿A dónde vas tan temprano? Abuela, ya quiero ir a la guardería otra vez. Extraño a mis amigos. ¿Papá me llevará el día de hoy? Ah, cariño, no iremos a la guardería hoy. En vez de eso, iremos al zoológico, ¿sí? Ah, papá no llegará hoy porque él está en la cárcel. ¿Por qué dices que papá está en la cárcel si él es bueno? Querida Karina, ven aquí. Upa. Tienes toda la razón. Claro que tu papá es bueno. Se fue, pero regresará pronto. ¿Y tú, cómo vas a ir a la guardería toda sucia y sin lavarte los dientes? Uy, uy, uy. Eso no se hace. Corre, ve a lavarte la cara. ¿Para qué le dices esas cosas a la niña? Sabes bien que Sasha no es culpable. Además, pronto saldrá de ahí. Pues si él la mató, debería estar en la cárcel. Rima. Y no quiero que vaya a esa guardería. Ahí está esa zorra, la amante de Sasha. Rima, escúchame bien. Entiendo que esto es mal. Ambos estamos muy afligidos. Pero nosotros también tenemos la culpa. No cuidamos a Dina lo suficiente. Estoy ya harta de escuchar. ¿Cómo no la cuidamos lo suficiente? Rima, Rima, escúchame bien. Ahora podemos cuidar a Karina. Arruinarás todo si empiezas a poner a la niña en contra de su padre. Hallarán al asesino y soltarán a Sasha. Pero él no nos dejará ver a Karina. Eso es lo que quieres. Eso pensé. Así que vístete y llévala a la guardería. O si quieres yo la llevo, ¿sí? Está bien. Yo lo hago. Está bien. Bueno, señora Tatiana, estoy bien con atención los materiales del caso. No tiene nada substancial contra Teplof, ninguna pista directa, así que creo que su liberación es cuestión de tiempo. Muchas gracias. Aún no es hora de agradecer. Tiene que tener su propia versión de lo ocurrido. Tengo que investigarlo yo, ya que todo parece indicar que una mujer está involucrada en el caso de Dina. Obviamente, hubo una pelea y el atacante dejó una pista en el cabello de la víctima. Se trata de un fragmento de una uña morada. Hay que buscar al atacante. Estoy lista para ayudarle. Ya intenté encontrar al extorsionista. Pasé por los clubes de motociclistas y... Intentemos otro enfoque. Aquí están sus fotografías con Teplof. El motociclista se las dio a un detective privado. ¿Cree que son de un detective privado? En las copias de las llamadas telefónicas de Dina sale un tal Vlad Kirvitsky quien es un detective privado. Y en la casa de los Teplof su marido encontró las fotografías. Si no malrecuerdo, usted confirmó que eran las mismas. ¿Sabe? Creo que debería visitar a Kirvitsky. Muchas gracias. Hasta luego. Yo le llamaré. ¿Lo podría acompañar? ¿Para qué? Aunque... si Kirvitsky la estuvo siguiendo, se sentirá desconcertado y nos podría dar una pista. la motocicleta. Mire, esa es la misma moto que usó el ladrón. ¿O una similar? No, estoy segura que es esa. Si la motocicleta está aquí, el ladrón seguro está cerca. Pase. Buenos días. Hola, ¿vienen para una consulta? ¿Tienen una cita? Podemos hacer la cita ahora. Soy Yuri Rudenko, abogado. Señora Tatiana, mi cliente... ¿está el señor Krivitsky? Ahora vengo. Preguntaré si está ocupado. Usted no se preocupe. No nos tomará mucho tiempo. Que tenga buen día. Señor Vlad Krivitsky. Él es mi abogado, el señor Yuri Rudenko. Venimos a recoger mi bolsa. ¿Cuál bolsa? ¿De qué está hablando? La bolsa que usted me quitó, en la que había mucho dinero adentro. Señorita, es la primera vez que la veo en mi vida. Señora Tatiana, siéntese, por favor. Señor Krivitsky, según usted, un abogado como yo, con mi prestigio, perdería su tiempo en vano si no estuviera 100% seguro de que usted extorsionó a la señora Tatiana? A ver, estimados. En un par de minutos tengo una reunión muy importante y para evitar malentendidos les pido salir de aquí si no tendré que llamar a seguridad. Vaya, no quiere llegar a un acuerdo. Entonces, me veo obligado a llamar a la policía. Creo que de seguro encontrarán muchas cosas interesantes aquí. Por cierto, usted estudió el código penal. ¿sabe cuánto dan por un robo y por extorsión? Vaya, qué bien lo hizo, señor Rudenco. Y usted también. Y yo, yo soy un desgraciado. Soy un monstruo. Yo, me tentó el diablo. Aparte, hace mucho calor. Calmémonos todos. Ahora le devuelvo todo. Deme un par de minutos y ustedes no llamarán a nadie. ¿Sí? Dos minutos. Aquí, aquí está su bolsa y también está su dinero. Todo está aquí, completo. Puedo contar con ustedes en que este incidente incómodo quede entre nosotros. y no pidan que me quiten mi licencia. Claro, por supuesto, pero para eso me tiene que contar todo lo que ocurrió aquella noche cuando le llamó a la señora Dina. ¿Ella era su cliente? Ah, sí. Dina, en efecto, fue mi cliente. Ella me habló. Me pidió seguir a su marido, pero aquella noche no nos vimos. Ella me llamó, dijo que llegaría, que pagaría, pero nunca llegó. Esbeta y yo la esperamos, pero al final nos tuvimos que ir. Esbeta, ella es su secretaria. es mi secretaria. Pasé la noche con ella, pues ella y yo tenemos una relación más allá del trabajo. Usted me entiende, ¿verdad? Ella puede confirmarlo, luego me enteré de la... de la muerte de Edina y pensé que podría sacar mi salario del amante con todo respeto. Claro, entiendo. No trabajó en vano. Esbeta tiene el esmalte morado. Sí, claro, pero están bien sus uñas. Pero se las pudo volver a hacer. Es lógico, a mí ellos dos me parecen sospechosos. Sería mejor obtener las muestras de su ADN, claro que no sería un material legítimo, pero si coincide, podríamos oficialmente investigar este caso. Habrá que planear algo. Señor Krivitsky, revisé mi bolsa y me di cuenta que desapareció mi labial. Dios mío, qué día más extraño. Señora Tatiana, dígame cuál labial. Ese que lleva puesto es Beta. Vlad, este es mi labial. yo no saqué nada de esa bolsa. Señorita, por favor, devuélvalo por las buenas. Si no quiere tener problemas, claro. Ah, pero qué bien lo hizo. Logró sacarle el labial a Esbeta. Es una buena ayudante. Muchas gracias. Pero me gusta mucho mi trabajo. Me esperan los niños. Le agradecería mucho si me puede dejar en la guardería. Claro, será un placer. señorita Esbeta. ¿Seguirán negándolo? Aunque para la investigación todo está más que claro. Pero... quiero darle la oportunidad. Si escribe la confesión, el juzgado lo tomará en cuenta. Todo es culpa de Vlad. Estuvimos saliendo algunos años. me prometió casarse conmigo. Pero aquella noche no llegó a dormir y no me respondía a las llamadas. Yo sabía que algo estaba mal. Desde hace mucho él estaba tras ella. Perdón. No. Vamos. No. 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 Desgraciado. ¿Otra vez metiéndote en mis asuntos? ¡Tú no eres mi esposa! ¡Sólo tenemos sexo! ¡Tengo sexo con quien yo quiera! ¿Quedó claro? ¡Maldita zorro! ¡Te odio, te odio! ¡Cálmate! ¡Maldito! ¡Te mataré! Aquí tiene. ¿Sabe? Todo fue un accidente. Vlad y yo nos asustamos mucho. Él propuso llevarla lejos de la oficina. ¿Usted fue quien llamó a los padres de Dina? Vlad me dijo que así confundiríamos a la policía. ¿Me veo bonita? Eres una princesa. Ya lo sabía. ¡Llegó papá! ¡Oh, hola! ¡Hola! ¡Hola, mi niña! ¿Todo bien? ¿Sí? Ya voy. Buenos días. Hola. Ya nos vamos. ¡Oh, esperen! ¡El regalo! ¡Casi lo olvidamos, Arcadi! ¡El regalo! ¡El regalo! ¡Ah, un regalo! ¡Esperen! ¿Casi se olvidan del regalo para Leona? Toma el regalo. Sí, así es. Pero dale un beso a tus abuelos antes de irnos. Vamos, vamos. Besa, besa. Pero bésala, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, amor. ¡Me vas a ayudar! ¡Me vas a ayudar! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Corre, corre! ¿Lo ves? ¿No esperaron al abuelo? ¿Quién te va a esperar con el trabajo que tienes? Ah, y por cierto, ya firmé mi carta de renuncia. ¿Sí? ¿Es en serio? Ahora seré un abuelo profesional y no de medio tiempo. Lo merecen mis dos nietas. Y también la tercera. ¿También será niña? ¿Y ahora con quién iré a pescar? Con las niñas y conmigo. ¿Y dónde están nuestros hijos? Sasha y Tatiana salieron a pasear. ¿Y sientes cómo se está moviendo? ¿Sí? ¿Puedo escucharla? No oigo nada. Se puede oír su corazón en un ultrasonido. Todavía está muy pequeño. ¿Él? Espera, dijiste él. Quise decir el bebé. Todavía no sabemos el sexo. Ah. Ya veo. Bueno, qué importa que sea. Igual lo voy a querer mucho. ¿Y nosotros a ti? ¿Cómo te sientes? ¿Estás cansada? Un poco. Por cierto, tengo una idea. Cuando nazca el bebé, les voy a preparar un regalo y... lo voy a esconder... en un lugar donde no lo vas a encontrar nunca. Sí que lo voy a encontrar. Para nada. Lo encontraré. Ya verás que sí. No, no podrás. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina